Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ha llegado el momento de las confesiones. Me voy a autoventanear. Yo soy amigo de Pati Chapoy y lo digo con muchísimo orgullo. Y curiosamente resulta pertinente para efectos de este podcast contar cómo me hice amigo de Pati Chapoy. Pati Chapoy y yo nos conocimos trabajando ambos en TV Azteca, en donde ella tiene un puesto muy importante a cuadro y fuera de él. Y en donde yo era un oscuro conductor de un oscuro programa de cultura que se transmitía en el más oscuro de los horarios de TV Azteca, en Canal 7 a las 9 de la mañana. Y nos saludábamos de vez en cuando en algún pasillo, en alguna comida y no teníamos más relación hasta que falleció mi tío. Y es que mi tío era una figura de la farándula. Era Raúl Vale, cantante, compositor, comediante y un hombre además que había tenido múltiples matrimonios, se casó cuatro veces y que había muerto en una relación conflictiva con su última esposa, con la que ya no vivía, y con un proceso testamentario muy complicado, porque Raúl tenía además hijos de varios matrimonios y una relación todavía legal, conyugal, con su viuda, con la que sin embargo ya no tenía relación afectiva hacía mucho tiempo. Y esto llegó a oídos de la prensa de espectáculos, de la prensa del corazón, y se suscitó no solo un gran escándalo mediático, sino pues una franca persecución a mi familia. Es decir, mi abuela, una mujer mayor que acababa de perder a su hijo, mi madre, mis tíos, mis primos, mis ex-tías, o bueno, todavía tías de cariño, pero las ex-esposas de Raúl, entre las que se contaba Angélica María y Arleth Pacheco, bueno, pues estaban padeciendo enormemente este acoso y este hostigamiento de la prensa, en donde los dos medios que más hostigaban a mi familia eran Televisa y TV Azteca a través de sus programas de espectáculos, de la oreja de Televisa que conducía Juan José Origel y de Ventaneando de TV Azteca que conducía Pati Chapoy. Y entonces, pues tuvimos una junta familiar y quedamos en que dos integrantes de la familia, trabajábamos uno en Televisa, mi prima Angélica Vale, hija del fallecido, y uno en TV Azteca, yo mismo, y que cada quien iría a hablar con el interlocutor pertinente de su empresa, pues para pedirle que cesara ese hostigamiento. Y entonces yo pedí una cita con Pati Chapoy, me fue dada muy rápido, pues hubiera sido difícil que no me la diera, los dos trabajábamos en Azteca, y me fui a sentar al escritorio de Pati Chapoy y le dije, oye Pati, pues está muy difícil para mi familia esta situación, es muy desagradable, mi abuela acaba de perder a su hijo, pues Angélica y Arlet no tienen por qué vivir esta situación, para mis primos está siendo muy difícil, pues te queremos pedir que por favor ya cese este acoso de los reporteros de espectáculos de TV Azteca hacia mi familia. Y Pati dijo, a ver, a mí lo que me interesa es contar bien esa historia. Raúl era una figura pública, su viuda era una figura pública, ayúdame a contar bien esa historia. Dije, ok, ¿cómo quieres contar esa historia? Me dijo, quiero entrevistar a tu primo Raúl, el hijo mayor de Raúl, al respecto del estado de la sucesión testamentaria de Raúl. Esa entrevista será en términos respetuosos y te prometo, si Raúl me da esa entrevista, aquí termina el asunto Raúl Valen ventaneando. Bueno, pues regresé con mi familia, les planteé el asunto, estuvieron de acuerdo, mi primo Raúl dio esa entrevista a Ventaneando, una entrevista en términos extraordinariamente respetuosos y estrictamente jurídicos, y con eso terminó cualquier mención, acoso o incomodidad por parte de Ventaneando a mi familia. Es decir, Patty Chapoy se portó como una profesional, una profesional de lo que hace, de lo que hace que es periodismo de chismes de la farándula, pero cumplió un acuerdo a plena y absoluta cabalidad en términos, diría yo, periodísticamente íntegros y moralmente íntegros. Y yo adquirí un gran respeto por Patty Chapoy en ese momento, y a partir de ahí empezamos a cultivar una amistad que, si bien no es frecuente, es absolutamente entrañable. Yo solo tengo cosas buenas que decir de Patty Chapoy, no así de todos los periodistas que abordaron el tema de la sucesión testamentaria de Raúl Valle en aquel tiempo. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque Patty Chapoy está hoy en el ojo del huracán y porque la credibilidad periodística y la ética periodística de Patty Chapoy están en el ojo del huracán. Creo que el tema es importante porque, en efecto, hubo quizás un exceso del programa Ventaneando que se atrevió a llamar bipolar a una actriz de telenovelas por una conducta que, sin duda, pues es, digamos, extravagante, pero no necesariamente debe ser tipificada psiquiátricamente. Pero a partir de esto se han desatado una serie de sucesos que ponen en entredicho no solo la libertad de Patty Chapoy y de su equipo para ejercer su oficio periodístico, sino que ponen en entredicho la libertad de expresión toda. El acoso judicial que sufre hoy Ventaneando es un acoso judicial que eventualmente podríamos sufrir cualquiera que nos dedicamos al periodismo en nuestro país. Y así pasamos de los divorcios estridentes de las estrellas de la farándula a el problema básico de la censura previa en nuestro país. Así es la pinche complejidad de los medios de comunicación. Soy Nicolás Alvarado. Me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de La pinche complejidad y una que en efecto, bueno, pues lo que busca es analizar la pinche complejidad del asunto en que se ven envueltas y nos han envuelto la actriz Daniela Spanik y la periodista Patty Chapoy, así como su equipo. Y ustedes dirán, bueno, pues es un poco raro que Nicolás Alvarado esté hablando de esos temas y que traiga al invitado al que trae que van a escuchar en un momento a hablar de esos temas. Pues este no es un programa de chismes de la farándula. No es como el tipo de cosa que se asocia con este espacio. Yo creo que esta no va a ser una emisión dedicada a los chismes de la farándula. Creo que no será particularmente fascinante para nosotros discutir aquí las intimidades maritales de las señoras Panik, pero sí el precedente jurídico que sienta esto. Voy a hacer un resumen rapidísimo de lo que probablemente sucedió porque no tengo toda la información porque no soy un televidente, has ido de ventaneando, entonces no vi todas y cada una de las transmisiones en que fuera mencionada Daniela Spanik, pero lo que he podido reunir entre lo que he visto y leído es lo siguiente. La actriz Daniela Spanik tuvo un matrimonio, se divorció de su esposo, Ademar Nahum, hace cuatro años. Hace algunos días estaba en un juzgado de lo familiar, no se entiende muy bien por qué, porque ese divorcio fue finalizado hace mucho tiempo. Salió, se cruzó a Loxo a comprarse un café, se puso a tomar ahí el café y una persona, una persona que ha sido identificada en algunas versiones como un indigente, le propinó un golpe de mayor o menor gravedad en la cabeza. Ella había sufrido previamente un derrame cerebral. Entonces, bueno, pues sí, un golpe en la cabeza no es una cosa menor. Y a partir de esto, su hermana, la también actriz Gabriela Spanik, en alguna red social hizo una transmisión en vivo en la que acusaba o digamos responsabilizaba de dicho golpe al exmarido de su hermana, a Ademar Nahum. El programa Ventaneando, que es un programa de noticias de la farándula que por supuesto hace una de sus principales materias, la vida privada de las estrellas de la televisión, reportó esta nota, esta nota que sin embargo se origina en declaraciones a la prensa de las hermanas Spanik y a partir de ahí, pues digamos, tuvo comentarios editoriales no necesariamente afortunados, que yo acabo de citar en la introducción al programa, como que Daniel Spanik era bipolar. Esto no estaba dicho con el DSM-5 en la mano, digamos, sino como un comentario así a la sansfasón, más bien hiperbólico. A partir de esto, un juez gira una orden de protección en favor de Daniel Spanik para que el programa Ventaneando y su exmarido no puedan hablar públicamente de ella. Esta orden de protección, según dice Patty Chapoy y su equipo, no fue comunicada a Televisión Azteca ni al equipo de Ventaneando, por lo que no fueron apercibidos de este asunto, siguieron hablando de las hermanas Spanik y de su caso y en algún momento les es girada una orden de arresto a un centro en donde se procesan delitos administrativos para, pues digamos, surtir efecto de medida cautelar y que no sigan hablando de Daniel Spanik. A mí esto me parece preocupantísimo no por las hermanas Spanik o por Patty Chapoy, aunque sea mi amiga, sino como precedente en términos de libertad de expresión, porque pensemos que no estuviéramos aquí hablando de estrellas de las telenovelas, sino que estuviéramos hablando de figuras públicas y de periodistas que hablan de asuntos políticos y que algún funcionario público, un presidente, un gobernador, un presidente de partido político, un expresidente, un secretario de Estado, pues pudiera de pronto lograr una orden de arresto contra un periodista porque no le gustan las cosas que dice de él. Y para entender este problema, que es un problema jurídico, de manera yo diría fundamental, quise invitar a un hombre que sale, sabes, no solo mucho de derecho, sino mucho de derecho relacionado con los medios de comunicación. Ustedes lo han leído en El Universal, visto en Televisa, oído en W Radio y me da mucho gusto además recibir porque es un extraordinario conversador, además un extraordinario jurista a Javier Tejado. A ver, Javier, pues cuál es, cuál es el fundamento legal de todo lo que vimos? Porque me resultó muy perturbador, olvídate ya en términos del chisme de la farándula, en términos de las leyes mexicanas. Sí, pues lo que ordenan, para empezar, de los documentos que hemos visto, el juzgado de la Ciudad de México ya señalan a Pati Chapoy y a todo su equipo como agresores. O sea, ya los ven como culpables de... Como cosa juzgada. Como cosa juzgada, como me imagino, violencia de género contra la familia Hispanic y los niños. No conozco tampoco los detalles de lo que se dijo en el programa, pero la parte medular a que tú aludes es que el juez gira instrucciones a la Secretaría de Gobernación para que ordene no se pueda hablar en el programa Ventaneando de la familia Hispanic ni de sus hijos. O sea, ordenó una medida cautelar al juez para silenciar de manera, digamos, anticipada a los programas de Pati Chapoy. Y creo que es el medio del asunto. Déjame irte interrumpiendo. ¿Con qué fundamento jurídico un juez puede determinar una medida protectora que hace que un medio de comunicación no pueda hablar de una determinada figura pública? No conozco detalle del expediente. Básicamente, yo creo que lo que el juez ha argumentado es que estaba haciendo violencia mediática contra los menores y contra la familia Hispanic y dado una medida cautelar, precautoria, el juez decir eso. Yo creo, y aquí déjame entrar a fondo del asunto, que estos temas son muy preocupantes cuando de manera, digamos, previa, de manera anterior, te están ordenando que te censures. Creo que eso es delicado. Es muy común y pasa en todo el mundo que tú digas algo en un periódico, en una revista, en la radio, en la tele, y si lo que dijiste fue una cosa indebida, incierta, falsa, pues hay muchas medidas, digamos, que reparan los daños expostos, la ley de réplica, demandas, en fin, tú puedes corregir expostos, pero tú de manera como hizo este juez, ordenando que se autocensure un programa de hacer cualquier cosa, sí me preocupa. Sin embargo, te lo quiero decir, que no es la primera vez, tristemente, que eso lo vemos en México. Y yo recuerdo otros, cuando menos, dos casos. Uno fue otra autoridad federal, el indautor, le ordena a Televisa con la serie de Vicente Fernández que no salga al aire. No sabían lo que traía de la serie, pero el argumento era que el nombre de Vicente Fernández era un nombre registrado. Y como estaba registrado el nombre y la marca, nadie podía hablar de él más que tuvieran su consentimiento. Eso mandó el indautor a Televisa el día previo a que arrancara la bioserie de Vicente Fernández en Las Estrellas. Entonces, tienes ese precedente que un juez federal lo detuvo. Pero ahí tienes una autoridad federal que con ese mismo argumento cualquier político podría decir, oye, yo tengo López Obrador, Claudia Oshema, Santiago Krill, mi nombre registrado, no puedes hablar de mí, tal vez lo que yo te lo autorizo. creo que es un presidente muy peligroso, el tema sigue en tribunales, no se ha acabado, se frenó la medida del juez, pero ahí tienes un primer precedente muy cercano que le pasa otro medio de comunicación. Y hay otro en lo que se llama los temas de la defensoria de las audiencias, una normatividad que viene de 2015 que ha estado en litigio en la corte y de vuelta y que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones en el que se encabe ese tema, ahí también establecieron la censura previa. Está ahorita parado en litigios, pero se establece que si tú das información que no se separa entre lo que es opinión e información, te puede ordenar el Instituto Federal de Telecomunicaciones la suspensión precautoria de tus transmisiones. Bueno, ese debate lo recuerdo muy bien en su tiempo y pues eso es un planteamiento absolutamente bufo porque ¿cuál es la frontera entre la opinión y la información? Es decir, pues en el momento en que tú has elegido hablar de estos dos casos, aunque no hayas opinado sobre ellos, el hecho de hablar de estos y no de otros emite ya un juicio de valor, digamos, supone ya un ejercicio de criterio y esos ejercicios de criterio lo hacemos todo el tiempo todos los que trabajamos en medios de comunicación. ¿Qué porcentaje de una columna de Javier Tejado o de Nicolás Alvarado o de Héctor Aguilar Camino o de John Ackerman es información u opinión? Híjole, pues sería yo creo que casi imposible determinarlo, ¿no? Sí, el tema aquí mi querido Nicolás y es lo preocupante, México teníamos una tendencia de Occidente y de Europa, de Estados Unidos donde la libertad de expresión estaba muy protegida. Tú puedes decir prácticamente lo que quisieras y si después cometías un error o una infracción o algo indebido había medidas de reparación del daño. Pero lo que cada vez empezamos a ver más por este juez de la Ciudad de México, por Indautor, por el Instituto de Telecomunicaciones, por algunos jueces federales los que han dado cabida a estos reclamos de derechos a las audiencias es que empieza a haber una corriente que quiere aplicar censura previa a los medios de comunicación, a lo que se dice. Esto sí lo estamos viendo y sí existen países con temas públicos distintos y yo creo que mucho más restrictivos. Existen en Argentina, existen en Venezuela, existen en Nicaragua, existen desde luego en algunos países digamos de África. Entonces sí estamos viendo que la libertad de expresión está amenazada y yo no creo que sea un tema exclusivo de Pati Chapo y es un tema que lo estamos viendo con varios lugares y que tiene muchos impactos. Tiene impacto en cómo vas a tratar los informativos y hacer series de políticos cerca de su nombre. Tiene que ver en cómo tú como noticiero mantienes la libertad de expresión y cómo tú como informativo o programa de entretenimiento puedes tú comentar temas sin censura, ¿no? Entonces pues es un tema delicado. Yo creo que la Suprema Corte va a tener que fijar criterio, pero lo estás viendo en varios frentes contra varias empresas y de varias autoridades. Pero deja decirte una provocación y una provocación que me da culpa decir porque insisto Pati es mi amiga. Yo celebro que haya pasado con Pati Chapoy y te voy a decir por qué celebro que haya pasado con Pati Chapoy. Porque si esto hubiera sucedido por algo que dijo que dijeron Enrique Campos y Daniel Diturbide sobre Marco Cortés o que dijo Carlos Loret de Mola sobre el presidente, si hubiera habido un asunto político digamos en esta ecuación entonces se hubiera politizado el debate se hubiera dicho automáticamente claro o sea el gobierno federal hubiera podido decir es que los conservadores quieren o la oposición hubiera podido decir es que Morena pero al no estar en coordenadas políticas al no haber un caso de censura sobre un tema político sino sobre un tema de farándula y de vida privada queda de manifiesto todavía más digamos la relevancia del debate porque aplica lo mismo a las aventuras digamos de una actriz de telenovelas y su ex marido en términos familiares y domésticos que a las figuras políticas es decir se entiende que es un asunto más de jurisprudencia que de una cierta idea política de mundo ¿no Javier? Sí sí tiene razón ha habido por ejemplo también hablando de la farándula muchos no muchos como dos tres casos que la revista TV Notas ha perdido judicialmente ha tenido que indemnizar a varios actores de los cuales ha dicho cosas indebidas el último es el de André Legarreta se ordenó aparte de publicar una disculpa pública en la revista y en su portal se ordenó dar una indemnización económica creo como de tres millones de pesos ¿qué publicó la revista? había publicado creo que temas de infidelidades del matrimonio Legarreta y Eric Rubín básicamente ¿no? supo infidelidades con una fórmula que utilizan mucho ellos de que una amiga me dijo entonces no tienes un testigo y se utiliza así como ese tipo de recurso creo que muy amarillista después de muchos años de litigio se le condenó en instancia final a la revista a optar disculpas públicas corregir la información y apagar una indemnización entonces pero hay una hay una especie digamos compensación exposta nunca se ordenó tienes prohibido comentar cosas de André Legarreta y Eric Rubín ¿no? entonces pero pero si lo que estás viendo es en temas de entretenimiento y qué bueno que fue Pat Chapoy para no este y si luego es un programa donde se pueden cometer digamos algunas exageraciones pero pero yo prefiero que se cometan exageraciones y que se corrijan expost a que aplique censura previa que es lo que estamos empezando a ver de manera reiterada no solamente las autoridades que te he mencionado pues de la Ciudad de México Indautor IFETEL a los jueces federales sino también se han presentado en los últimos dos meses iniciativas de derecho a las audiencias en el Senado y en la Cámara de Diputados donde tiene este elemento la censura previa entonces sí sí me preocupa esa tendencia que estamos empezando a ver que no nada más versaría su programa diéndole político sino aplicaría para todo ahora cuál es la laguna legal es decir cuál es el problema que tiene nuestra legislación que es posible que un juez dicte una medida de este tipo es decir qué reformas legislativas deberíamos procurar para que un juez no pueda tener la atribución primero de determinar como cosa juzgada que el equipo de Ventaneando y el ex marido de Daniel Las Panic son agresores y Daniel Las Panic es una víctima porque la orden lo da como cosa juzgada y segundo que ejerce esta censura previa que hay que corregir en la legislación para que esto no pase más bien yo te diría empezamos por el tema de la censura previa hoy en día la censura previa no está regulada más bien y al no estar regulado al no existir pues no lo podrían ordenar pero por distintas medidas estuvo el caso de la serie de Vicente Fernández o el caso de Ventaneando algunas jueces dicen se van a dañar de manera irreparable los derechos de los denunciantes en este caso la familia de Vicente Fernández los herederos de Vicente Fernández o la familia Spánic y deciden con medida cautelar con medida digamos preventiva para que no se dañe su esfera de derechos deciden prohibir que cosas salgan en radio y televisión a criterio puro a criterio puro con una medida cautelar para que no se dañe su esfera de derechos de Carabón yo creo que es jalar la liga en tema está como te digo en tribunales en ambos temas pero también veo una tendencia de legisladores y de autoridades como indautor a tratar de de si se regula el tema y se regule desde la perspectiva sudamericana de censura previa a medios de comunicación es un debate que yo creo que se va a resolver este año 2023 tanto en el Congreso como en tribunales van corriendo en paralelo las decisiones y creo que es un tema de la mayor importancia es un tema por decirte algo cómo va a poder hacer México o tu podcast sobre sobre esas grandes figuras del entretenimiento si no pagas millones y te licencian los derechos si no pasa eso pues digamos dadas las bolsas enormes de presupuesto que tiene Amazon HBO pues MEX se va a quedar sin hacer bioseries o programas de nadie de los grandes iconos del entretenimiento nacional e internacional porque si no te firman los derechos no puedes decir ni hablar nada entonces los políticos igual si estamos registrando sus nombres como sabemos lo están haciendo vas a poder hablar de ellos de manera crítica sin su autorización o no te pueden dar una censura previa o sea creo que aquí hay no solamente afectaciones posibles y probables a la parte informativa sino también a todo este trabajo digamos desde el mundo del entretenimiento audiovisual global donde van a querer muchas plataformas mundiales estar censurando lo que lo que se hace en México si no tienes derechos ¿no? y ahí sí si se convierte en un tema de censura pues los políticos van a querer censurar todo y se convierte en un tema de censura económica por las grandes plataformas mundiales pues también van a querer que los medios mexicanos tu podcast Azteca Televisa pues no comenten nada de lo que no tienen derechos y cada vez los derechos están haciendo mucho más caros de artistas relevantes ¿no? ¿qué tipo de legislación existe en Estados Unidos o en Europa que no sucede en casos de este tipo hace mucho tiempo? es decir pues todos vimos The People vs Larry Flint y recordamos ese precedente jurídico y lo que Hustler supuso para la primera enmienda pero hace mucho tiempo que no se sabe de un escándalo de este tipo hace mucho tiempo que nadie sale a censurar ni a Fox News ni a Ross Limbaugh ni al New York Times ni a Vanity Fair ¿qué de esa legislación es mejor que nuestra legislación? Bueno también allá el tema está a discusión y el tema principalmente está a discusión ahora por el tema de TikTok por la aplicación de TikTok claro acabamos de hacer un podcast al respecto de hecho TikTok te dice yo tengo derecho a transmitirlo lo que yo quiera y estoy amparado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y el gobierno dice no hay un tema de restricción de seguridad nacional entonces ese tema vamos a ver qué acaba pasando entre el Congreso y el gobierno de Biden con TikTok pero ese tema sí va a llegar a la corte para ver el tema de la libertad de expresión y también este tema de Fox News que tú comentabas ahorita Fox News demandado por Dominion argumentando temas de que tú falseaste información a sabiendas que no había fraude en la selección de Estados Unidos claro pero no hay un juez que esté restringiendo lo que se puede hablar en Fox News ex ante no ex ante no pero si están digamos pero si está viendo un debate hasta dónde llega la libertad de expresión ex post no ex ante como en México y en Europa sí en Europa sí hay total muchas reglas en Gran Bretaña y en Europa de una amplia libertad de expresión Francia lo tiene un poquito más regulado pero en todos estos países sí hay leyes muy severas si difamas tienes que pagar compensaciones millonarias pero exposto como bien dices exposto y aquí en México estamos echándonos varias autoridades como un clavado a la censura previa la censura ex ante y creo que eso es muy peligrosa para todos en México no hay mecanismos legislativos que permitan digamos limitar esta censura ex ante ahorita las autoridades solo pueden hacer aquello que le está permitido y ahorita no tienen permitido hacer la censura previa bueno un juez tiene permitido dictar una medida cautelar no tienen permitido hacer una medida cautelar ex ante no puedes grabar nada no puedes decir nada creo que eso está mal por eso creo que ahorita los juicios van a ir ganando pero cada vez hay más legisladores y más autoridades que quieren tener esas medidas cautelares para silenciarte como periodista como programa de entretenimiento ex ante ahora segunda preocupación del caso de Pati Chapoy se dicta esta medida cautelar Pati Chapoy y Azteca son notificados o no no tenemos manera de saber hasta donde entiendo si fueron notificados en efecto o no pero ante el no cumplimiento de la medida cautelar se dicta una orden de arresto contra los comunicadores ¿cómo es posible que la legislación permita eso? es decir ahí tampoco hay algo que resolver en términos legislativos para que no suceda esto la posibilidad de arrestar a alguien por no cumplir una medida cautelar en un caso de libertad de expresión se les ordenó a todos los integrantes de Ventaneando un arresto de 36 horas lo que lo que no me queda claro es si el arresto es por incumplir qué medida cautelar yo pues puede ser porque no fueron a comparecer al juicio y fueron notificados debidamente no lo sé entonces eso es un arresto no sé si tenga que ver pero no con la censura previa yo pensaría que no y te voy a decir por qué porque el juez le ordena a gobernación ejecutar censura previa contra el programa Ventaneando pero hasta donde sé gobernación se preocupó con esa orden y no notificó a TV Azteca entonces creo que las órdenes de arresto no tienen que ver con la censura previa porque gobernación se resistió a cumplir esa orden porque estaba totalmente digamos excedida creo que las órdenes de arresto tienen que ver con alguna otra parte del procedimiento que llevan entre Azteca y la familia hispánica no necesariamente por las medidas perpetuarias entonces el problema está digamos radicado en la judicatura no en el poder ejecutivo y ni siquiera en el poder judicial en su conjunto sino en jueces particulares en este caso sí en un juez y de la ciudad de México en el caso de Vicente Fernández ahí fue un juez local del estado de Jalisco y también indautor y en el caso de los noticieros es el Instituto Federal de Telecomunicaciones y algunos jueces federales que quieren regular ese derecho digamos de la libertad de expresión entonces como te ves está en varios frentes en distintos ámbitos ahora Javier tú dices que justamente se va a entrar a legislar en ambas cámaras del Congreso el asunto de la libertad de expresión y la posibilidad de censura previa lo que suena preocupantísimo están contemplados procesos de parlamento abierto en este sentido no lo han dicho todavía están iniciativas turnadas sobre todo por legisladores de Morena en ambas cámaras hay dos iniciativas en la Cámara de Diputados y una en la Cámara de Senadores las tres son de Morena y hasta ahorita no han convocado a parlamentos abiertos pero tampoco ha dado fecha para dictaminar estas iniciativas están solamente presentadas no es el momento digamos entonces desde los medios de comunicación y desde las redes sociales de hacer presión para que si existe ese proceso de parlamento abierto yo más bien me iré un paso pero yo creo que hay que hacer mucha presión y mucha conciencia en la opinión pública de los legisladores que no te pueden censurar de manera anticipada yo creo que en el Congreso generalmente y más en un Congreso como el que hoy día tenemos ves puras medidas de restrictivas de intervencionismo yo creo que si llegamos al Congreso los resultados no van a ser buenos para la libertad de expresión de México yo más que nada quisiera que se desistieran de estar regulando bien o mal esos temas que no se regulen que dejen que la libertad de expresión fluya si alguien ejerce mal o se excede en su libertad de expresión ahí sí hay todo tipo de medidas para reparación pero que te quieran regular exante lo que digan y que exista la posibilidad de acallarte previamente cuántos amigos comunicadores no tendrían procesos ya abiertos por políticos o por ONG afines para silenciarlos Nicolás muchísimos déjame digamos terminar incluso usando este ejemplo específico probablemente haya lugar a una reparación del daño ex post para Daniel Aspanik porque los conductores de Ventaneando le hayan dicho bipolar es decir estar presuponiendo o utilizando de manera hiperbólica la enfermedad la posible enfermedad mental de una persona pues eso digamos podría ser tenido por calumnia o por difamación y debería seguirse un proceso para ver si en efecto lo hubo y debería haber medidas de reparación en ese sentido supongo de hecho sin que hubiera un proceso jurídico mediante justo en Ventaneando pasaron unas la semana pasada es decir hablaron los conductores de Ventaneando de el sobrepeso de una cantante hubo una institución pública la comisión de atención a víctimas de la violencia contra las mujeres que se pronunció al respecto y hubo una reparación del daño por parte de Ventaneando en donde hubo una disculpa en voz de Pati Chapoy eso me parece completamente legítimo no está bien andarle diciendo a la gente que es bipolar y menos a alguien que ha tenido ya digamos un caso de problemas neuropsiquiátricos independientemente de eso eso no basta para prohibirle a un medio de comunicación hablar de cualquier ciudadano y sobre todo si este ciudadano es una figura pública tú dirías que va por ahí la cosa Javier yo diría que va por ahí y no solamente hoy en día es un tema que no está ordenada la censura previa en una ley por lo tanto no la podrían hacer para que no se pongan creativos aquí jueces y autoridades sino también hay un complejo e interesante andamiaje derecho internacional que es básicamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos que nos aplica como México en el cual la censura prevista prohibida entonces aunque aquí en México se quisiera legislar esa censura previa y ordenar que se silencie en programas exante se pudiera recurrir a estados internacionales tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para repetir esas medidas yo creo que vienen muchas batallas muy importantes por libertad de expresión y yo celebro mucho que tú hayas agarrado este programa de ventaneando y que le hayas visto bueno cuáles son las implicaciones de esa censura previa y cómo nos afecta a todos y la estás pasando del análisis de un programa de entretenimiento muy particular a cómo esto haría que se acallaran todos los medios este de manera previa ¿no? Censura previa porque es algo que todos debemos de evitar Javier Tejado ¿dónde te encontramos en redes sociales sin censura? Hasta ahora sin censura en Facebook y en Twitter como J Tejado ¿y en dónde podemos leerte y verte? en los viernes en W Radio los martes y jueves en Así Radio y los domingos a 11 de la mañana en Agenda Pública de Foro TV y desde luego todos los martes en El Universal Ahí te seguiremos leyendo y viendo Javier Tejado de veras muchas gracias por ayudarnos a esclarecer jurídicamente este asunto que iba muchísimo más allá de los chismes y gracias a ustedes por quedarse en este episodio de La Pinche Complejidad pueden escucharlo sin censura alguna en Spotify YouTube Amazon Apple Music Deezer o cualquier lugar en donde ustedes acostumbren escuchar podcast Soy Nicolás Alvarado nos escuchamos la próxima semana La Pinche Complejidad